La estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal durante los últimos siete meses ha permitido recuperar la afluencia turística a Michoacán, aseguró Roberto Monroy García, secretario de Turismo en la entidad. Hemos cambiado en mucho la imagen y percepción que se tiene del Estado, se ha retomado la confianza, las inversiones que la federación a través del sector ha hecho. En entrevista, el funcionario estatal dijo que la realización de diversos eventos de talla internacional ha permitido cambiar la imagen violenta que se tenía de la entidad. Se ha invertido un buen recurso en capacitación, se han hecho cursos importantes aquí en Michoacán, en infraestructura, la capacitación regional y tropicalizada se le da distinto a la costa que a la región oriente que a la región de Morelia, es decir, a la necesidad de cada uno. Roberto Monroy dijo que el apoyo que ha brindado la federación al sector turístico ha sido histórico. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Gracias por ver el video.